S.M.A.R.S. Producciones y Stars Angel, Grupo Oficial de Prensa, auspician el Camino de Santiago. Los días miércoles 16 a 17 horas por Grupo Radio Sónica Más. Vía de comunicación 011-4371-4740. Conduce Santiago Compostela. Comunicate en vivo con toda la buena onda y energía de El Camino de Santiago. Buenas tardes queridos oyentes. Aquí comenzamos El Camino de Santiago por Sónica Más. Siempre en Sónica. Bueno, hoy una tarde maravillosa con un sol espectacular. Hace calor, no hace falta ponerse en una campera porque realmente está lindo. Bueno, hoy tenemos un día lindo. Vamos a estar con un actor de cine y televisión. Y que va a estar con nosotros, va a estar charlando sobre la película de Sorgalín. El actor es... Lo vamos a tener un minutito, lo vamos a tener. Carlos Alberto Sarracini. Y va a estar con nosotros. Las redes sociales es www.sonica.com.ar Twitter, arroba Santiago Compostela. También tenemos arroba Santi Compostela. Y después tenemos Instagram, el Camino de Santiago guión bajo. Tenemos todas las redes, estamos en todos lados. Así que vamos a ponerle toda la mejor onda y toda la energía para estar juntos compartiendo esta tarde. Hacemos una pausa y volvemos. Lo tenga o no, lo tenga o no. No, reuniré todo el valor que hay en mis manos para buscarte donde nadie te ha buscado. Te encuentro o no, te encuentro o no. Persistiré porque sin ti me falta algo y ya no espero que el azar obre el milagro. Lo creas o no, lo creas o no, te busco a ti. Dame una razón por amar, dame una tispo de paz. Brilla entre la multitud, despunta en la oscuridad. Dame, 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 dame una señal. Puedo sentir que estás ahí, pasando inadvertida entre la gente, sin saber nada de mí. Quiero pensar que yo también merezco que alguien llene mi silencio, sin un bebé en el haber. Lo creas o no, lo creas o no, te espero a ti. Dame una razón para amar, dame una tispo de paz. Brilla entre la multitud, despunta en la oscuridad. Dame, 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 dame una señal. Dame la alegría de ser con la que siempre soñé, la que sabrá disfrutar de lo que puedo preferir. Y bien me harás que esta vez no me equivoques. Dame, dame, dame una razón para amar, dame una tispo de paz. Dame una tispo de paz, brilla entre la multitud, despunta en la oscuridad. Dame, 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 dame una señal. Dame, dame, dame una alegría de ser con la que siempre soñé. SONICA MÁS SONICA MÁS SONICA MÁS Estoy con eso, estoy aprendiendo a bailar, estoy aprendiendo idiomas, inglés, italiano, un poquito de todo que creo que está bueno para el actor formarse, es muy interesante quiero agradecerte a vos, ya que estamos hablando, la amabilidad, aparte de invitarme al programa de cómo te tratan acá, cuando uno llega, este recibimiento, la verdad que uno se siente muy cómodo y eso está muy bueno Gracias, eso fue muy importante Contame de esta película Sorgalín Te cuento, Sorgalín es una historia, es una historia, para mí tiene dos cosas tiene, porque todo es en terror, pero tiene una cosa de drama porque es una pareja donde el marido, que en este caso es el personaje que me toca encarnar a mí, Ernesto tiene un accidente automovilístico con la mujer, la mujer queda en silla de ruedas y él se siente muy culpable porque es producto de lo que a él le pasó en este accidente fue culpa suya, entonces él no puede vivir con eso y como le cuesta mucho esa culpa él vivía en la ciudad entonces empieza como a tomar de alguna manera referencias, consejos de gente y le dicen que en el campo él puede empezar a consultar brujas, pais bueno, etcétera, etcétera la lleva a una casa de campo y él lo que hace, de alguna forma es firmar un contrato con una persona no puedo dar muchos detalles porque cuando se estrene se estrene en noviembre el 2 de noviembre en cine.arplay la plataforma del espacio Inca nosotros estamos muy contentos hace poquito vinimos de Castelli donde se filmó la película tuvimos un recibimiento muy lindo de parte del director de cultura de Ricardo González y bueno, tuvimos después del estreno ahí en el Cine Teatro Avenida una conferencia de prensa donde estuvimos hablando con la gente con los periodistas, con el canal local la gente del pueblo más que nada pudo conocer la historia después de unos años que fuimos a filmar ahí en parte de Castelli porque esto se hizo en Castelli y en Lesama y bueno, para cerrarte la historia de lo que estábamos contando él firma un contrato ella, él de alguna manera siente que empieza a recuperarse pero hay una transición hay un proceso donde donde él de alguna forma empieza como a dudar a dudar que lo que si lo que hizo está bien si lo que él firmó con esa persona está bien y bueno ahí es donde se produce donde yo te digo que hay un poco de mezcla del drama con el terror que es muy difícil me decía por ejemplo una de las personas de Castelli dice que él ve mucho terror de acá de la Argentina y lo que él elogiaba de la película Sor Galim de alguna forma era que es la primera vez que en una historia ve que se complementan las dos cosas el drama con el terror y bueno eso a nosotros nos puso y le llevó tiempo de preparación para hacer esta película y nos llevó tiempo porque no es digamos como nosotros hicimos una película como un equipo independiente un equipo de gente donde donde trabajamos a pulmón muchas ganas pero no no tenía digamos el subsidio no estaba la parte ejecutiva donde hay una inversión entonces esto se hacía fin de semana de por medio no es como las películas que viste vos tenés ocho semanas de rodaje y son todos los días tenés un plan de rodaje bueno acá había un plan de rodaje pero era cada 15 días y después bueno vino una vez que se terminó que el material queda en crudo hay que compaginar editar hubo que doblar las voces porque imaginate que nosotros cuando filmamos se escuchaba los ruidos de los pájaros el viento los árboles y de alguna manera eso hubo que en la casa del director nos citó a los actores tanto a mí como la que hacía de mi mujer la que hacía de la tía el cura y demás en días diferentes o el mismo día pero en varios diferentes para que se pueda doblar de alguna manera y José Luis Romano y Guillermo Tobada fueron los que estuvieron fuertemente con todo esto y aparte José Luis Romano Guillermo Taboada y Emiliano Sued que es el guionista de esta historia trabajaron los tres a la par yo tengo que que halagar ese trabajo creativo porque cuando yo vi terminada la película viste que uno de alguna manera la ven crudo pero después cuando vos la ves terminada compaginada con efectos y demás te llama la atención yo me saqué el sombrero y cuando terminé de verla dije chicos me sorprendieron no esperaba este cambio de haber visto el producto final y sinceramente me encantó me encantó laburaron trabajaron los tres muy bien José Luis Romano en este momento está trabajando en Miami creo que está en una productora de publicidad pero ha trabajado mucho acá ha trabajado mucho de asistente de dirección en Telefe Guillermo Taboada también ha trabajado en la parte creativa de publicidad de Telefe y Emiliano Sued se está dedicando más que nada ahora está con un proyecto también escribiendo cosas así que bueno vamos a ver qué nos depara si podemos estar en el próximo proyecto del o no porque uno a veces cuadra con los Physique to Roll o no sí obvio y cómo fue la propuesta cómo me llega a mí la propuesta bueno yo conocía a Guillermo Taboada conocía a la madre Amelia Teruel que en paz descanse pobre que se me fue unos años hacia el cielo y ella fue compañera mía de la escuela de teatro en el taller del ángel de Patricia Palmer nos conocimos después conozco a Guillermo con Guillermo trabajé hice unas miniseries una que era Vale Cuatro trabajé en una partecita con Miguel Agud también en una serie que hizo él en una que estuvo Nazareno Casero y también María Laura Callejones también estuvo y bueno y a partir de ahí nació una amistad con Guillermo y un día me llama y me dice venite a la oficina él tenía en ese momento una oficina que te quiero presentar a una persona que escribió una película y bueno pensamos quiero probarte en un personaje pero también quiero probarte en otro a ver cuál es el que más me cuadra cuando llego a la oficina a la productora que él tenía en ese momento hago el personaje del cura pero hago el personaje del cura le gustó pero dijo yo quiero probarte en el personaje protagónico si veo que no haces el cura igual pero quiero probarte y bueno hice a Ernesto también en un acting que me pidió él me lo presenta Emiliano porque ellos fueron de alguna manera se conocían por el secundario muy macanudo muy amable de Emiliano Sued entonces hago el acting también de Ernesto y cuando termino el acting espero un rato afuera y me llama y dice bueno vamos vamos a arriesgarnos querés saber qué te toca hacer entonces viste cuando le ponen suspenso algo no si está bien chicos no hay problema cualquiera de las dos cosas que me toque hacer lo voy a hacer con todas las ganas y le voy a poner lo mejor de mí me dice bueno vas a hacer al padre de Rafael bien bien buenísimo voy a estar en la película es importante no hay problema bueno dale no hay problema gracias y bueno no sé qué hice me doy vuelta y dice vení vení para acá te vamos a ver el protagónico claro viste como que yo dije papá qué pasó dije y a la primera de cambio que me dijeron esa dije uy qué lindo qué sé yo aparte un desafío para mí porque yo había hecho cosas había filmado cosas o grabado cosas en televisión y de repente tener una responsabilidad como protagonista conjuntamente con mi mujer y la tía Clara que son los tres protagónicos de la historia estar ahí en casi un montón de escenas es algo más complejo de llevar a cabo entonces digo era una responsabilidad para mí que me tocaba como primera vez en experiencia así que bueno contentísimo a partir de ahí empezamos y ahí me piden como había una confianza con Guillermo me pide de buscar porque no no se encontraba en el acting que hacían para la mujer para Isabel entonces le digo bueno déjame pensar cualquier cosa yo mañana te digo y yo estaba trabajando en el Bauen haciendo la pulga en la oreja con Leo Rowitz con Hernán Figueroa y la que conocía que estaba en la producción de un espectáculo de improvisación era Gabriela Sae que dije Gabi me gusta porque tiene unos ojos saltones claros y entonces un día la espero la llamo digo Gabi tenés cinco minutos hay un proyecto de cine me gustaría llevarte a la oficina para que te conozcan y que te prueben a ver si das y bueno la llevé hizo el acting y cuando ella se va yo me quedo la saludo abajo vuelvo a a subir que es en el primer piso la productora en ese momento estaba eh que te pareció y los dos me miran tanto Guillermo se mira con Emiliano y me miran y dicen es Isabel o sea que ya está o sea y ahí empezó bueno después María Lucia Tejeda que hace de la tía era un poco también amiga de Amelia la mamá de Guillermo un poco familia pero se han buscado se hizo acting después hay dos dos actores que es el que hace la culpa Luis Cisneros que vive vivía en La Plata vive en Castelli que hemos estado con él ahora cuando se presentó la película eh Hugo Herrera también es es castellense que es el que hace de Capataz eh digamos familia ¿no? un poco cerrado el casting pero hubo que buscar se hizo un acting un poco abierto también para cubrir algunos roles de alguna forma eh a mí me gustaría ya que me estás preguntando de toda la película eh que vos no te digo que cuentes porque vos pudiste ¿no? ver algo más o menos de la historia eh vos viste que tiene tres enseñanzas tiene esta película si vos te la podés saber detalladamente tiene enseñanzas muchas cosas yo creo que el espectador lo que va a tener que hacer de alguna manera claro va a tener que estar me sorprendió mucho por eso es mirar detalladamente cada cosa porque hay hay tres enseñanzas eh y bueno espero que la gente se pueda dar cuenta yo lo que deseo de de todo corazón ¿no? es que esta película la pueda ver mucha gente porque a veces te digo Santiago cuando uno no tiene esta cosa del subsidio económico es muy difícil difundir difundir el proyecto nosotros estamos luchando mucho con con Sor Galim de hecho Jorge Ondarza que hizo al padre Rafael fue el gestor de hablar con la gente del Inca para que nosotros nos puedan aceptar y estar por tres años tres años va a estar la película como contrato en el espacio bien así que ojalá mucha mucha gente la pueda porque aparte no solo eso esto se va a ver en otros países también esperemos que sí yo tengo tengo una hay unas conversaciones con gente de Colombia con gente de bueno de México gente de otros lugares también de Perú así que estamos bien y aparte muy buena me encantó también no solo la actuación de ustedes la iluminación las puestas en escena todo muy 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 bello aparte es como que no no medio irreconocible decir a mí lo que me llamó la atención no sé si te pasó a vos en un momento fue el comienzo no parece argentino no no parece no 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 es como si vos decís bueno ¿dónde estamos? estamos en no sé en Nueva York y buenos efectos y realmente eso dan un valor viste claro claro sí sí a mí me gustó mucho totalmente me gustó mucho y aparte te intriga viste sí sí como que no hay una cosa que viste que es lenta y vos decís que papás no es intriga constante ¿sabés lo que tiene de premio para mí esta película cuando yo te digo que la hicimos a pulmón que nosotros terminamos y dijimos bueno y ahora ¿qué hacemos? cuando terminamos el último día de roja estábamos todos sentados en el comedor ¿cómo seguimos? y veremos cómo vienen las cosas qué sé yo vamos viendo entonces como al no haber plata para los derechos con el Sadaik sí fuimos a los festivales y lo que nos llamó la atención y nos puso muy contentos fue que esta película que esta película ganó mejor película y mejor actriz de reparto María Luisa Teceda en Santiago de Chile en el Fiction Fest en Latino y Punta del Este en Montevideo en Noida en Jerusalén en España y hay dos lugares más que no recuerdo en este momento pero de alguna forma eso es lo que no esperábamos claro pero bueno eso es lo que no esperábamos nosotros y bueno las críticas fueron buenas en general yo algo que me sorprende que a mí me sorprendió particularmente porque un actor cuando es partícipe del proyecto también puede opinar de un colega vos que la viste vos viste el papel de la culpa del que está conmigo a la noche que se me aparece se va es tremendo digamos para mí lo que hizo ese muchacho en la película tremendo en cuanto a me sorprendió viste cuando vos decís natural me creía que veía la culpa personificada y el tipo este Ernesto confundido por ahí tirado sumergido en todo su tema de culpabilidad con el alcohol y con la tristeza y la depresión y bueno y ver a la mujer postrada y la mujer postrada no se sabía si ella se iba a recuperar o no pero de a poquito fueron cambiando varios roles es que a esto cuando yo te digo que Ernesto cuando va pasando la transición se sorprende porque lo que es lo que él firmó o pactó es como que dice no pero esto no es lo que yo había dicho o lo que quería porque él empieza a ver como algo raro en todo este proceso entonces de alguna forma ahí es donde empieza a confundirse más y empieza a confundirse a confundirse a confundirse a confundirse y bueno no se puede contar más no pero muy buena la película espectacular y va a tener mucha repercusión esperemos que sí ya el hecho de que vos no estés dando una prensa con el programa esto esto tiene es muy importante para mí ya esto ya está sumando puntos Carlos ¿cómo comenzó tu carrera? ¿cómo empezó la vida del actor? la vida del actor mi carrera comenzó cuando yo tenía 17 años yo estaba en tercer año secundario y es raro lo que voy a contar porque yo cuando era chico me gustaba viste que están por ahí acá no se ve tanto pero en un barrio sí viste que están los cuadrados esos de alquitrán de la calle yo agarraba una paleta de madera y me ponía a jugar como si fuera al tenis viste jugaba al tenis al tenis después empecé a tomar clases tenía mis ciertas condiciones según el profesor cuando arranqué a los 12 o 13 años a tomar clases y a mí me encantaba mi sueño era llegar a Wimbledon Rorán Garros tenía un primer saque que para él estaba muy bueno que metía cada ace y después el segundo ya era como que lo bajaba mucho pero cuando le pregunté si podía llegar internacionalmente a jugar o ser jugador de tenis me dijo no a esta edad ya no no porque ya tendrías que haber empezado como empezó Vilas a los 3, 4 años empezaste muy tarde bueno el tenis me quedó como hobby lo sigo jugando voy con amigos con gente conocida lo sigo jugando la otra pasión era actuar porque yo era medio payaso en la familia imitaba a mis familiares en la escuela primaria he actuado haciendo San Martín cuando se bailaba qué sé yo que estaba la masa morrera el negro José viste todos esos actos escolares pero a mí se me despierta mucho lo de actuar ahí es es un poco la cuna cuando digo la cosa payasesca pero a mí se me despierta de querer estudiar teatro y ver esto de hacer televisión y demás cuando yo empiezo a mirar el viejo Canal 9 de Romay miro las novelas de Canal 9 miraba un montón de novelas viejas vos te debés acordar quiero morir mañana las vendedoras de Lafayette una voz en el teléfono dos para una mentira que tuve la oportunidad de conocer pobre Horacio Ranieri que ya no está Marco Estel bueno Graciela Simmer estaba enamorado de Graciela Simmer yo ah yo no trabajé con Graciela Simmer enamorado de Graciela Simmer bueno miraba eso y terminaba la novela y lo que tenía en el pasillo de la casa de mi madre que todavía lo tengo terminaba la novela me iba al pasillo y repetía la frase de lo que decía el actor sí qué sé yo decía ponele pero ¿por qué te fuiste a ver con el otro? no sé si yo te estaba esperando acá y esa misma frase yo la repetía 20 millones de veces de maneras diferentes lo repetía yo mirándome al espejo bueno y a partir de ahí hablo con mis viejos mi viejo de alguna manera nunca estuvo de acuerdo pero no porque quería limitarme y no quería que yo sea actor sino porque fue siempre comerciante toda su vida ha trabajado él trabajó en la fábrica después se puso una ferretería industrial y bueno siempre fue comerciante y él como estuvo en el tango cantando y qué sé yo era aficionado se dio cuenta que el arte lamentablemente aunque todos querramos no es una profesión que nos da como no sé un arquitecto un médico un abogado un ingeniero esto es aprovecha hoy porque después no tenés exactamente y si vos haces un balance Santiago yo haría un censo del ambiente yo no sé los que han ahorrado plata trabajando y ganando mucha plata hablo de ahora actualmente y de antes hay mucha gente que la no sé la malgasta no sé cómo se puede llamar esto pero hay que tener un poder ahorrativo claro porque si no no sabés cuando volvés no hace una inversión por ahí yo las veces que estuve que ahora no voy porque obviamente no está con el tema de la pandemia no está abierto cuando iba al barcito de actores muchos actores que han trabajado en novela y demás yo le dije che que bueno le decía que estás en la novela si no pero yo no estoy con esto solo yo estoy con otra cosa vendo seguro hago corretaje y yo me lo cuando te digo hace tiempo me lo quedaba mirando en serio me hablás le digo si no no esto me ayuda lo de la novela claro y manejo mis horarios como corretaje o como asesor de seguro vendedor de seguros no sé un amigo que tengo me decía otro que lo hacía trabajar cuatro horas por día arreglaba con él porque si tenía que grabar entonces arreglaban que yo trabajaba la mañana y grababa la tarde o trabajaba la tarde porque grababa la mañana a veces tenés que tener ese golpecito de suerte que hay gente que te pueda ayudar para que vos puedas complementar las dos cosas para ser verdad pero ese es el miedo que tenía mi padre que no veía una profesión segura ya estoy jugado a esta altura Santiago ya me jugué como vivo económicamente y vivo porque mi padre me dejó me dejó renta de alguna manera pero yo le diría a la gente que no se crea que esto porque uno hizo algo en la tele o ve a la gente en la tele uno puede vivir porque no es así no es así es muy difícil es más todavía es muy difícil porque todavía el actor si el día de mañana uno llega grande no te jubilás de actor no no y eso sería bueno que en algún momento se proyecte se tiene que proyectar esa ley como no porque es lindo ser digno y decir bueno me jubilo pero como actor porque es lo que me gusta a mí claro si por supuesto está en mi corazón pero bueno eso hace años que estamos esperando y bueno seguimos esperando seguimos esperando de hecho mi familia me dice hacete un aporte en qué sentido bueno si no tenés la ley en este caso la jubilación por actores ta 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 empezá que ya lo vengo hablando voy a iniciar o voy a hacer el trámite y después me olvido empezá a pagarte una categoría de monotributo claro porque pagando eso por lo menos empezás a aportar yo creo que no es lo lógico y no es lo correcto para mí tampoco porque el actor tendría que tener ese beneficio que siempre esperó ¿no? de ser reconocido porque puede ser reconocido a nivel yo que sé artístico por hacer un montón de cosas pero no reconocido como decir bueno me jubilo como claro no sé si en otros países pasa lo mismo o no pero no sé si pasa lo mismo porque yo creo que en Argentina venimos atrasados claro es una pena en varias cosas no solamente yo sé que estaba y no tendríamos que estar atrasados porque es un país muy rico en muchas cosas tendríamos que estar no sé si los mejores pero a la par de muchos de los que están arriba y lo que me da me da lástima de los actores que tenemos hicieron grandes cosas si hoy están obligados hoy están obligados no tienen realmente un recurso y vos imaginate que si se jubilaron pero se jubilaron de otras cosas obvio entonces el reconocimiento ya ahí se terminó ¿me entendés? totalmente estoy de acuerdo y entonces digo bueno o ponele que el actor que que hizo tal cosa cuando ganó plata se puso algo o se compró dos o tres departamentos o se compró tal cosa se hizo dos locales está viviendo de esa renta y te digo casos puntuales que escuché por ahí que no sé si será verdad o lo siguen teniendo sé que Antonio Grimau tenía una cadena de panaderías de la adoración propia por ejemplo Alberto Martín tenía una cadena de videoclubs en su momento sí así como ellos dos otros tantos pero como ellos dos ¿cuántos hay? que han podido hacerlo y muy poco ¿me entendés? que han podido o muchos que tengan una linda una linda amistad como Gustavo Garzón Gustavo tiene trabajo pero Gustavo cada tanto tiene que dar talleres talleres de teatro claro sí, sí, sí Patricia es una excelente actriz Palma hace teatro pero su taller del ángel nunca lo deja ella ama lo que hace Gustavo también ama lo que hace yo creo todos los que estamos en esto todos amamos lo que hacemos yo creo que tenemos que tener por ahí un poquito más la varita para el lado de los que se formaron la varita para el lado de los que se formaron de alguna forma más lugar para esa gente claro y no tan dejados de lado y yo a veces no voy a dar nombres pero veo gente en tele que digo qué formación tiene esta persona y no sé cómo aparecen hoy cambió mucho y después los veo me gustan cómo trabajan pero y yo digo y los que estudiaron conmigo o los que son de mi generación y no tuvieron su oportunidad ¿me entendés? a eso voy sí, sí, sí hoy por suerte bueno hay una ficción sola que está en canadero sí, la 1, 5, 19 creo que claro que por suerte se está viendo algo yo creo que la pandemia sí, ahora creo que se viene después la otra ficción que es Atab creo que viene la segunda parte de Atab nuevamente no sé creo que el elenco es diferente no sé qué elenco va a haber se están haciendo cosas en Disney aprovecho porque debe estar escuchando mi hijo iba a escuchar no sé si lo querés saludar vos también sí a mi representante Hugo Fredes sí, Hugo Fredes le mandamos un abrazo grande bueno que me contaba que hay una cosa ahí no sé a ver hay proyectos en Disney que se están haciendo ojalá me toque alguno pero hay cosas lo que pasa que es como que están demoradas claro bien demoradas yo lo que deseo no por mí no es porque yo estoy hablando de Sor Galini que me llame todo el mundo para trabajar Santiago yo quiero que los colegas nosotros los que estamos en esto de alguna manera podamos con el tiempo vivir dignamente de lo que amamos que es muy difícil yo nunca me voy a olvidar de una frase de una persona que admiré toda la vida que la admiré en un reportaje que le dijeron cuando te diga el nombre te vas a dar cuenta de quien estoy hablando Alfredo si tenés que darle un consejo a esa gente que te está mirando cuando él estaba en la época de Polka trabajando a gente que te está mirando para que estudie esta carrera y Alfredo miró la cámara siempre lo admiré y lo he visto en teatro a mí Alfredo Alcón me alucinaba tenía un timing para trabajar es hermosa la carrera pero es muy ingrata dos frases tiró hermosa carrera pero muy ingrata yo creo que está todo dicho lo que dijo Alfredo yo lo que quiero es que digan de acá un tiempo a futuro digamos hermosa carrera donde todos de alguna forma podemos empezar a disfrutar esa me gustaría esa frase cambiarla a disfrutar económicamente no con glamour sino con con que uno no sé pueda tener la comodidad que necesita para para su rutina diaria a eso es a lo que me refiero exactamente quizás bueno a los años si volvemos para atrás bueno está bien estábamos en la misma pero era distinto había mucho más trabajo había continuidad continuo en televisión es que yo vuelvo a reiterar para mí se fue Romay y se fue Romay era una fuente de una fábrica yo lo adoraba Alejandro Alejandro Romay fue el hacedor de mucha gente sí y para mí se terminó la fábrica de Romay y se terminó la ficción argentina no porque no se haga porque Romay ¿sabés con qué lo comparo? mirá la comparación que voy a hacer ¿viste Netflix que saca series todo el tiempo? sí por lo Romay era tú 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 siempre había cosas nuevas una novela tras otra especiales los sábados a la noche de actores comedias estos programas de interés general programas de la música de tango programas de diversión le daba la posibilidad que Soldán hacía feliz domingo para que la gente en el secundario vea si se podía ganar un viaje o sea lo que hizo Alejandro creativamente en Canal 9 en este país no lo hizo nadie yo me saco el sombrero cuando yo siempre pensé que a lo mejor el hijo y no tuve la oportunidad de tener un contrato nunca en Canal 9 que el hijo iba a seguir en pie a lo que hacía el papá sí siguió pero no sé en otro país Diego Romay sí creo que estuvo de alguna manera estuvo tratando de meterse después yo no sé si si él fue a algún otro país a probar creo que por Miami o algo así pero una lástima porque no sé era como que había una esperanza viste sigan yo sé que igual que una de las hijas está con el tema del teatro que se pasan como yo hace mucho que no no es que no hablan de ellos pero antes viste cuando estaba el canal de él se escuchaban más cosas por ahí ahora como Alejandro no está o el hijo está afuera o demás por ahí no se escuchan tantas cosas de la familia de ellos pero por ahí sí hay gente que sabe estaba creo que en la parte de producción teatrex puede ser ah puede ser sí 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 que se pasan todas las obras de teatro puede ser entonces vos pagas un pequeño abono es como una colaboración y ves en tu casa teatro sí sí puede ser ya ella lo empezó antes de la pandemia eso así que fue muy inteligente en ese aspecto sí y cómo cómo pasaste esto de la pandemia cómo viviste porque el actor cada uno yo siempre le pregunto porque es triste es triste porque la pandemia creo que terminó de destrozar lo poquito que quedaba viste como para decir bueno pero tenés una prueba muy concreta o fíjate que la mayoría de gente inclusive sigue muy conocida haciendo vivos por instagram haciendo no sé zoom haciendo seminarios porque teníamos que estar adentro claro cómo lo viví gracias a Dios gracias a Dios digo porque fue a veces yo soy creyente y digo cuando uno no le tocó de cerca en este caso a mi familia más directa a ningún ni mi madre ni mis hermanos ni sobrinos ni mi pareja y demás no nos tocó el covid entonces estuvimos bien cuidados tenemos las dos dosis y demás había que arreglarse como podía yo tengo un canal de youtube donde hacía cosas adentro de casa con el con el la gente de confianza venían a casa y armábamos algo lo filmamos y lo subíamos al canal las clases las hacía por zoom no me parecía lo más correcto pero yo creo que tuvimos un cambio drástico no solamente en la argentina tuvimos un cambio drástico a nivel mundial donde nadie se lo esperaba es más es donde me agarró la pandemia a mi en montevideo yo estaba por me tuve que volver porque estaba firmando un cortometraje de fernando olex el emozoc oxley que es un amigo mío de montevideo y estábamos filmando me tuve que volver porque cerraban la frontera o sea que buquebus cerraba y me tuve que volver tuve que sacar un pasaje así a último momento así que tuve que dejar la filmación y volverme para buenos aires hacemos un corte y volvemos y seguimos charlando dale chau y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!